¿Por qué la charla de hoy? David y Miguel son promotores de una iniciativa en Córdoba, ¿vale? Que me parece que iba funcionando menos de... ¿Más? ¿Más? ¿Menos, no? Porque existían bastantes... ¿vale? por lo que yo tengo entendido y si no he entendido más ellos me van a corregir esta iniciativa trata de poner en contacto a muchos profesionales de Córdoba que están trabajando en el campo de las nuevas tecnologías la parte de desarrollo, de sistemas y tal de manera que el conocimiento se pueda compartir que se puedan crear espacios que posibiliten la cooperación entre diferentes profesionales de este sector y bueno yo estaba viendo los vídeos de algunas de las charlas son muy interesantes porque hay gente que tiene cosas importantes que decir cosas innovadoras, cosas punteras y bueno y alguno de los que estáis aquí en la última charla que se habló de Siles que se habló también me parece de ciencias virtuales de escenográficos fuisteis y la verdad que me invisteis encantado vamos a ver dónde está Sergio Sergio ¿no? fue de los que fuiste ¿no? de Ciencias ¿vale? bueno pues ya que vayan a ser futuros profesionales de las nuevas tecnologías algunos de la parte del sistema y otras de el desarrollo web pensamos que es muy importante que conozcáis este tipo de iniciativas y que mejor que las cuenten las personas que las han puesto en marcha y bueno pues eso es lo que vamos a hacer y el que está en mando el mando eterno ya ya buenas ¿preferís con micrófono o sin micrófono? ¿cómo creen? bueno ¿qué año te vas a poner? bueno como dice Rafa pues hace unos meses que nos conocimos Miguel y yo el Pulintivo de Córdoba es como está siempre pensando cosas que podemos traer que podemos hacer y me propuso traernos Petarier Petarier es un encuentro que lleva hace varios años ahí en Madrid y y está hecho para que los profesionales de internet tanto los emprendedores como los formatores diseñadores etcétera ponerlos en contacto para que para que todo el mundo se conozca que si necesita algo sepa dónde buscarlo y que si si tiene un proyecto sepa dónde donde encontrar la herramienta para que esa de la vida claro de esa de la vida bueno como decía aquí en Córdoba lo que estamos haciendo desde septiembre este último en el que vuestros compañeros nos acompañaron fue el cuarto y bueno como digo Petarier es un encuentro de internet de internet o sea aquí no podían encontrar otra cosa que no sea un frío no hay el primero también es que tuvimos unas 70 rechazadas de la influencia el segundo tuvimos 40 50 el tercero 30 40 él se fue refinando la cosa porque el tema no hacer esto una charla con la de simple sino mantener el tono técnico para que para que sea una charla o unos talleres una utilidad para por favor para los programadores ¿qué pasa? para que todo el mundo no pueda acceder a ese mundo yo no soy desarrollador hola yo no soy desarrollador la primera charla que acorde de Fonca claro como ya había mucho dinero y yo no me entero de nada ¿vale? pero precisamente porque el público en fin que es lo que se pretende con Petarillos va a dirigirnos como hizo había un público profesional de internet profesional de desarrollo web, apps, móviles y tal con lo cual realmente por eso por eso un poco porque al final se crea un clima en el que todo el mundo puede hablar mismo el lenguaje vamos como yo ya comprobaron el otro día en cualquier caso bueno se me ha dicho que en la región de programadores puede acudir todo el mundo como digo no se ha hablado todo el mundo todo el mundo puede bestre 5 luego todo el mundo aguanta bestre 5 entonces pues yo soy el público ideal para ir voy a intentar o vamos a intentar en estos minutos convencer para que en el próximo de tal vez que es el 6 de marzo teneros alineados bueno si vais a venir todos juntados pues habrá que hacer en el sitio el proyecto lo más importante del árbitro y no sacamos dinero de nada tampoco es maldito sacar dinero de nada simplemente porque es necesario estamos en contacto unos para otros en las sociedades que vivimos con internet nos damos todo muy fácil no se en el cicato 22, 23 por ahí por ahí vosotros casi que os habéis criado por internet yo cuando empecé a programar en basic pude programar porque hasta la semana se pensé que venía con un libro que era la única forma de buscar material en la época cuando te iba a hablar de biblioteca pues te compraba un libro ahora tenéis al alcance de un clic cualquier cosa no os cuento en clases en clases que tenía una interview no digo llamar a revistar bueno una interview que era una ahora tenéis al dedito tenéis lo que queréis que os quiero decir para esto que puede parecer que una cosa tan analógica como una reunión no tiene sentido para otro mundo vamos a ver se divide entre tres pasos primero una charla técnica algo de profundidad por bestia raza que ya hablamos de SILES pues alguien que sepa de SILES ha decidido que sería interesante nosotros lo mencionamos segunda parte presentación de aplicaciones os quedaría de paro de saber que muchas de las aplicaciones que utilizáis a diario están hechas color por lo ese eso lo hemos ido viendo en los sucesivos metabiles y cosas que no te puedes inventar y el tercer paso es el working el working que yo creo que es más no solo por la cerveza que da la parte de las pies sino porque yo creo que es más productivo la línea ha salido trabajo proyectos y llevamos solo cinco bueno cuatro la charla técnica nosotros el otro día lo hablábamos nosotros no dirigimos esto nosotros no dirigimos nada en realidad la gente ya está en el cuarto en el canal oye que quiero hablar de el próximo quiero hablar de Arduino bueno repártelo y hablamos de Arduino o sea que nosotros no no imponemos el tema qué quiero decir con eso que cualquiera que tenga algo que ofrecer es bienvenido y como habréis visto en un poco de lado pero habréis visto que de cualquiera se puede aprender la charla lo que conseguimos con esta charla pues transmitir si yo no sé yo no sabía yo no conocía Sibers pues el otro día salí con una idea de Sibers bastante buena además de todos los tales que debes trabajar cuando estás trabajando o estás estudiando muchas veces lo que se llama no te paga al final es así está cortando cortando y nunca te paga al final de vez en cuando viene bien pararse y ver que la cosa está cambiando alrededor tuya por ejemplo Sergio Gomez a hablar de Sibers dio un pincelado de los cambios en PHP 5.4 y los sucesivos que viene que yo no conocía incluso aunque la información está disponible prácticamente a día de cualquiera puedo acceder a toda la información uno de los problemas que tenemos y eso es sensible tanto a desarrollo web como a aprendizaje como a cualquier otro ámbito es la sobreinformación que alguien se prepare un tema que le eche 10-12 horas preparando un tema pero además yo a nivel profesional en la mayoría de las casas en el caso trabajando varios años en un aspecto eso lo que significa es que te va a poder hacer en media hora una síntesis de los puntos clave muy rápido algo que a ti le costaría muchísimo esfuerzo realmente mucho tiempo y esfuerzo ganar esa es una de las potencias que tienen al final los profesionales o no profesionales que dedican su tiempo son capaces de decir oye yo lo que sé es esto y respecto a este tema en este caso Sides o bueno luego tomemos algún ejemplo esa es la potencialidad por eso por eso es interesante asistir a MetaVista existente entre otras cosas a nivel de conocimiento y por eso también es interesante la marcha de MetaVista porque al final están exponiéndote exponiéndote a mucha gente que en su ámbito están trabajando es una manera tanto de ganar visibilidad como de aprender cosas de una manera bastante rápida y bastante efectiva no hay preguntado ¿quién de vosotros se va a dedicar a eso cuando termine el ciclo? ¿quién se va a dedicar a programar? o sea a la aplicación en juega o sea el diseño o algo el resto y quién no está aquí el ciclo de administración del sistema por ejemplo Arduino o la telepina si lo tratáis mamás con ellos tema de sistemas operativos y el resto son de salud y de la aplicación bueno le siguen le siguen también el tema de sistema porque el funcionamiento es el mismo vosotros tenéis la suerte que se ha estudiado un ciclo con un plan de estudio bastante modelo cosas que el resto no hemos tenido esa suerte yo digo bueno he estudiado lo antiguo y he estudiado algo que no va a cambiar mucho tiempo estudié física pero si intenté sacarme por la UNED en informática y me estaba hablando aquí de cosas del siglo pasado y me estaba hablando de topología en redes que yo lo mismo no voy a ver nunca porque nunca había trabajado en el M o no sé me estaba llamando que aprendan módulos un segundo lenguaje entonces ¿qué quiero decirme esto? los planes de estudio es como mirar el pasado que estoy estudiando más atrás del pasado arduino arduino hoy en día está en boca de todo pero si no traes en internet todos los días y estudias todos los días todas las cosas que estoy hablando todos los días literalmente todos los días se produce información estamos en una sociedad que todos los días produce información evidentemente es como el anuncio de toda hora ocho horas para dormir ocho horas para dormir no tenemos tiempo para todo pues necesitamos un día para mirar el resto del gremio y que nos cuenten que habéis hecho que estéis viendo y ahora mismo tenéis un libro tenéis un plan de estudio también tenéis la suerte de tener profesores que organizan cosas como esta para que veáis que ahí fuera hay vida que no es todo lo que ocuera en la tele que van a terminar y van a estar en el paro pero que no todo es así que tiene una mentalidad abierta de ahí que estabilizarse todos los días y mirar a la puerta de todo siempre y todo el centro por eso decí hay que mantenerse actualizado no sé he tenido gente trabajando para mí que decía esto no es que no lo odio o sea es que está como la hora un informático que habla por ahí de informática desde que sabe programar un vídeo hasta que sabe programar ¿no? un informático en cualquier caso en cualquier caso habéis dicho y eso me va a dedicar a programar me levanto un poco y los demás no os vais a dedicar a programar de verdad yo soy general pero no yo programo me refiero por eso me voy a poner una 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 negra como si no programar en los próximos años o lo que vosotros llamáis programar o vosotros lo que llamáis no programar no tenéis unos conocimientos de habilidades o sea no estáis valorando las conocimientos de habilidades que tenéis pero eso lo es como leer o como sumarlo a esta en el futuro inmediato si no eres capaz de entender esa lógica y vosotros afortunadamente no eres capaz de entenderla es que está fuera ¿por qué lo digo? porque me interesa autorizado de hecho elementos para profesionales de internet desarrolladores y emprendedores ¿por qué? porque muchas veces hay de hecho el último que está abierto hay emprendedores que tienen unos conocimientos someros de cómo funcionan las tecnologías lo que están buscando un socio tecnológico alguien que sí sepa de verdad hacer cosas entonces al final es interesante para todo es mantenerse actualizado mantenerse actualizado a día de hoy es o lo está o es que está fuera está fuera del mercado global está fuera de prácticamente todo sea profesional que sea si no al escapar directamente en torno a una comunidad que no viene actualizada realmente va a tener más posibilidad de que éxito lo siguiente si sois programadores si tenéis una inquietud seguramente al final es nadie de los que estáis instando que hay vuestro puesto de trabajo vuestra animación etcétera etcétera qué mejor sitio que le voy a explicar cómo lo habéis hecho qué estáis haciendo qué pretendéis con esto todo eso cabe también de hecho yo creo que es la parte central que todo el mundo va a ver cómo le ha ido a hablar cómo ha hecho tal éxito nosotros que nos quedamos de piedra en el último mecaví que nos hablaban de los 100 milis y tal día y un proceso apache de 4 metros o sea nos quedamos todos con la burbita yo quiero más que no sabes cómo ha hecho eso cómo ha optimizado un ser de cada apache que se hizo de 4 metros de memoria todas esas cosas van surgiendo y yo creo que son interesantes que nunca no nos van a trabajar y dices yo estoy a instalar mi servidor apache a 4 metros no se te ocurriría que se pueda hacer eso y me han conseguido tantísimas necesidades pues eso lo que conseguimos es saber cómo está nuestra comunidad cómo está cómo está Córdoba el tema de las cámaras también el otro día hablamos de que viene te vi en una tienda video y dicen es que la tele la anuncian por 5 euros por mes lo sabemos no es lo mismo no estoy viendo lo mismo entonces es casi hablar con gente que te complique que te pasa lo mismo que tú qué soluciones te estás dando tú cómo te convence al cliente de que tú te estás aportando un valor a ese servicio no estás dando una página web para que te avance a tu mismo no es lo mismo que te la convence a la que te avance tú todas esas cosas que tú solo entenderlo seguro que hay alguien que va a pasar por eso o tú puedes dar consejo a ese siguiente y bueno ya nos vamos conociendo y dice bueno como leirá vení un día de tal vez y me conté de otra función pues ya no nos dedicamos a vender sobre la mesa también en particular y nos va bastante bien y había hecho una mejora en el saludo había hecho una mejora toda esa cosa es que vamos teniendo hijos y te da alegría que nosotros no nos arreglamos mucho de los proyectos que van saliendo y de la ir a la evolución de otra forma no tiene tiempo para la otra y yo creo que la parte importante en la que es más más eficaz que hay que hacer todo esto si no a nadie necesitamos gente que todo el mundo aporte que todo el mundo vaya que todo el mundo nos honramos que sepamos en un momento dado o si hay un proyecto no sé si sabéis que la sociedad está súper 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 especializada para ser algo tienes que ser especialista en alumno entonces si eres especialista en diseño web y dentro de los proyectos necesitas por ejemplo construir un auto para mismo utilizando alumno pues tienes que conocer a alguien que lo haga bien porque tus clientes van a confiar en quien no solo hay y eso también es muy difícil encontrar gente que trabaje bien que te den su confianza porque tampoco puedes decir yo voy a mandar a mi cliente a tal y ninguno vuelve porque le vas a ir a la cama y se va a quedar todo eso se consigue haciendo en el vuelvo lo más importante es lo más importante de cualquier encuentro te puede venir no sé Big Gates a darte una charla sobre informática pero lo más importante es la gente que va a conocer luego ¿por qué? porque está en un sitio con tu mismo interés la gente que ayuda a esa charla tiene los mismos interés en tu sitio por lo tanto que ves como manera es como si no sé es como si vuestro abuelo en vez de ir a salvar del barrio a ver el fútbol o salvar el caballero a ver el fútbol no se va a sentir igual de cómodo no es el mismo agente el tipo que quiere estar dentro de no entra en la polémica no te ha sido bueno en el medio de ti ¿no? pues eso lo que decía allí he escuchado chistes que llevaban bueno yo ya había dicho que estudia física pero mi entorno era todo la informática vamos de hecho yo estudié en la informática entonces los chistes que yo he vivido en la cafetería llevaba tiempo sin vivirlo allí en el taller hay muchos chistes que solo un programa de la teoría y se ponen esto es también bien es lo que yo quiero y de los chistes vienen cosas serias y salen trabajo salen de participación sí de hecho yo creo que ya en el primer metadier subo vamos tenemos constancia de directamente un vamos una contratación para un proyecto puntual pero en las cuatro ediciones al menos se han lanzado los proyectos que han nacido allí y tenemos constancia de otras colaboraciones con lo cual realmente hay un tipo de personas que solo están viendo el networking como ejemplo que decían el networking es poco net y mucho working pues es decir los eventos a pesar de que sean el beta 10 tomarse cerveza en estos eventos también es trabajar no es decir está bien es decir un ambiente lúdico efectivo al final la base de estos eventos es profesional ¿vale? esto no sería que sea malvado es simplemente que obviamente no vas a decidir entre el territorio y el circuito que te cambias con tus amigos pero pero estos eventos no son profesionales totalmente si tú vas a hacer networking es porque quieres encontrar información oportunidades profesionales en estos mercados que no conoces como directamente está abierto a día de hoy en un mundo en el entorno en el que estamos ¿no? realmente la mayor parte bueno tanto de mí como yo tenemos muchas empresas es decir estamos autoempleados y realmente es muy probable que en un entorno cercano sea la forma más natural de no estar trabajando con lo cual encontrar saber encontrar esa oportunidad de rastrearla y estar en el entorno en el que se están produciendo es importante es necesario pero no a lo que yo creo que todavía es lluvia y otro evento y al final la parte interesante es esa de hecho hablamos con Alfredo de Socieduro que incluso es algo tan grande como es el EVE ¿evento blog? no sé ¿conocéis el EVE o no? EVE vale sí pero tú no vales tú no vales tú no tú tenés información privada bueno EVE es un evento que concentra profesionales bueno al final son 1500 personas allí que les gusta cuestionar relacionadas con social media al final lo importante pasa es lo que decidimos conterías lo importante el networking tiene muchísimo sentido y por eso este tipo de eventos son tan potentes porque facilitan ese conocer a los profesionales y otra pregunta de lo que hay y otra materia que os vais a dedicar que el que estáis estudiando ¿quién se va a sentar en la puerta que hay en el ámbito o quién se ha planteado por lo menos poder montar los muchos puntos bueno plantear pero no nada va a acabar nada va a acabar es normal que cuando aquí viene gente tengáis opinión diversas es que antes estuvieron tres entrenadores le dijimos juntos lo contrario no es que esté bien ni más lo que dijeron los primeros habla cada uno en función de su experiencia entonces las tres personas que antes estuvieron pues ellos decían que era importante conocer seguramente seguramente os llegue un sabio un día y os digan antes de casaros hinchar si puedo conseguir si no de qué casa a mí no me voy a tener todo ya está pues lo mismo tico seis millones de pagados en la puerta lo ideal sería eso sería tener un plan de dinero tener tu pecado de dinero para decir puedo pasar un año viviendo en mi negocio eso sería lo ideal pero si nadie viene a buscarte si nadie viene a la gente si no hace este trabajo tienes que tener un plan B más rápido pero es que ya te digo lo que tú estás poniendo hoy está hoy a día mañana es lo que va a seguir entonces lo que va a ser aquí en Teñanes puede ser muchísimo tiempo hablando de este tema porque lo digo tantas antes yo tengo cinco años más empresas antes de bueno antes no mientras yo es que incluso en la carrera ya estaba ya estaba haciendo cosas lancé dos asociaciones que me permitieron viajar a diferentes sitios de Europa en China tenía varias cosas además ganaba dinero dando clases por mucha gente por un nivel universitario y bueno luego me puse a trabajar en una empresa precisamente yo sin ir a trabajar quizá trabaja con un dinero pero porque le monté un servidor y todo en un momento donde había BNC se llamaba si bueno eran que hablar de dando en plan no había RJ45 todavía en un momento bueno a ver si se puede roger si no bueno pues porque lo digo porque para mí estuvo bien es decir yo había hecho varias cosas yo siempre tenía la mente que iba a hacer algo por mi cuenta no tuve la oportunidad de estar trabajando con la otra pero bien el problema es que ahora a día de hoy realmente la perspectiva de trabajar para otros es compleja pero ya no es una cuestión ya no es una cuestión de que haya un buen trabajo es que la forma de encontrar el trabajo ha cambiado a día de hoy por ejemplo es muy habitual y está siendo muy habitual que determinadas empresas compren directamente pequeñas empresas compren un equipo de tres personas ¿por qué? porque es que ya no quieres pasar un año formando una persona pero quieres encontrar a alguien que sabe hacer cosas a un equipo que sabe hacer cosas y que lo sabe hacer bien y ya no lo va a generar dinero ¿vale? y ese equipo realmente no ha pasado por una empresa antes sino que precisamente están aportando un punto de vista pero con lo cual si eres capaz de construir algo es que igual esa es la manera de trabajar para otro vamos yo también entiendo para final es decir porque eso era un poco yo creo que y además con la posibilidad de hacer las cosas probar rápido y barato que lance un proyecto un día y dentro de dos meses diga vale o no vale es que eso antes no es absolutamente bien eso lo tenia para cuidar para la llamada y ya está la opción bueno bueno pues decía hay que crear comunidad vosotros crees que estáis solos que sois lo único que sabéis hacer algo pero cuando sales fuera ves que hay un cliente tan raro que tú que te vas a hacer lo mismo que tú que incluso podéis para la otra o operar como decía Rafa antes y no sentirse solo saber que hay alguien ahí fuera que te puede echar la mano es muy importante bueno hemos traído una copilación pequeñita de cosas que han mostrado aquí por metavillas este fue el primer metavillas aquí encima y directamente me he metido en la acercación de móviles con GAR y claro después de que cuando viene que bajan de 70 personas de asistencia porque para los que sabemos lo que es eso te da una una orientación para seguir pero reconozco que yo no hago conexiones móviles y en un momento que tienes pero bueno ya sabes que ahí tiene el primer paso para poder identificar ¿quién ha utilizado el primer metálico? vale bien ¿cuántos empezaron? ¿cuántos empezaron? ¿cuántos empezaron? en un año y poco no se empezaron a la acercación ¿puedes decirlo? no no ¿quién es? 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 sí, 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 no hay que no sé de edad 2.010 seguro bueno, claro esta gente empezó con un estudio de diseño web como yo hace el año más al mismo tiempo que yo pero vieron el camino bueno ellos se lanzaron a ser aplicaciones y cogieron la API de Twitter la reventaron, hicieron lo de follow friendly le comentaron a la gente en un viernes con FF lo inventaron ellos los primeros bots que ponen en Twitter son suyos etcétera, finalmente vamos a una aplicación porque aquí lo que dice mi granja esto no es cuestión de granja que el santo es que hay puramente poco a poco tanto tu equipo como tus conocimientos como tu orientación laboral entonces poco a poco han ido tirando sus negocios también han cambiado una aplicación que es la que ellos están utilizando ahora como ventrilla eso cierro y estuvieron contándonos después de ya el tiempo en el negocio y fue justo al cambio de esa cámara versión Pro entonces fue bastante interesante de la chanda porque no se dan nada atrás que si queréis montar social blog en internet ha cobrado la presentación de altiles y no se dan nada atrás o sea si sabéis sabéis lo que es lo de JS si tenéis opciones podéis ir buscando porque lo dijo todo o sea yo creo que he puesto hasta el teléfono de Amazon para que no lo traigo se ha ayudado de los talentos o sea todo que son todas las cosas las cosas que vienen el defecto bolo de esto es mío ¿no? comentar ni idea ¿no? eso ya pasa la moda yo he hecho esto y lo he hecho así pero lo he hecho yo no tengo miedo no tengo miedo no tengo miedo el valor lo creo pero lo mejor no es la idea de una sociedad social ¿no? no sé ¿cómo vale esta cuanta frente? la idea no vale nada lo importante es conseguirlo a día de hoy probablemente vosotros si tenéis una idea que va a evolucionar el mundo hay 50 personas más en el resto del mundo de las cuales 25 son chinos no han tenido la misma idea vale y lo importante no es lo importante no es esa idea contarla por contarla no va a perder nada probablemente lo que va a ganar es que alguien quiera hacerla contigo o gane recursos o gane tal ¿por qué? porque esa idea dentro de 5 meses se ha ido porque si no la he ejecutado hay alguien que la está ejecutando que la ha probado y que ha dicho ya no vale o si vale y ya está en la línea por ejemplo hablando de eso hacia luego es que ellos mismos probaron con varios productos antes de dar con este bueno o aquí es famoso 24 la versión 34 y social tienen ahora ya tres personas en Londres trabajando y son de color pero y ellos no trabajan por otra la cuestión es que lo importante de ellos no es la idea de vamos a gestionar comunidades en Twitter que es importante lo importante es que tienen un puesto que tienen un conocimiento detrás que el conocimiento lo habían creado yo no lo había creado ellos están mirando conocimiento con lo cual saber cómo otro está ejecutando vamos que hay a mí me parece curioso porque yo soy un absoluto de ignorante pero también yo creo que fue curioso al demás cuando alguien dice ¿cuánta gente está utilizando OVH como servidor de aquí? y levantan a mano un 90% de la sala y dicen bueno pues yo no sé si todo el mundo lo sabía igual sí no, no, no son servidores sino que había que todo el mundo estaba trabajando cuando trabajan así no lo sabe en el futuro pues voy en el futuro que todo mundo al menos en el futuro que termino en este caso una aplicación móvil para los que parece diario y también te llego muchísimo porque de todo se aprende de todo si hay algo que te interese que te guste que estás en tu sector o de día que es importante hay muchísimas de la fotografía hay muchísimos material pero tendré que enfocarlo que de verdad es útil y interesante y bueno el tercero el último me parece que bueno que no hablo de Siles una óptica que he dicho antes la bombada es que tuvo esa charla que bueno a mi Siles no me interesa porque yo utilizo Zen pero gracias a ver cómo funciona Siles me interesa de hablar muchas cosas y este hombre es el 24 MB de Apache esta buena él vive en Orduja y eso trae a cuatro páginas bastante potentes viene todos los meses de Ordupa hasta aquí porque aquí en Israel no hay a la que te habías él es un ejemplo de lo que tiene que ser un informático para cualquier cosa yo digo misiles me sonaba a la china cualquier cosa que él le ponga a la hora se empapa se empapa lo adquiere adquiere el conocimiento no tiene o sea ha venido ya en un par de ocasiones la otra me va presentando una aplicación que ha hecho para IOS de Mercasoni de su tienda de guitarista y también me tuve que preguntar porque bueno la aplicación IOS que utiliza cuando todo lo pasa la aplicación le tuve que preguntar porque estaba haciendo la presentación con el ordenador dentro de de su misma presentación y le tuve que preguntar si estaba trabajando en el local porque la aplicación de IMAGRA volando volando o sea yo tengo un servidor varios servidores estoy todos los días optimizando y el que yo era me estía porque bueno ahí surgió una posible charla futura de cómo optimizar un servidor para poder tener los resultados o sea es que digo a mi Mercasoni por lo mismo no me interesa porque no soy no soy guitarista tampoco a mi me interesa el desarrollo mío porque tampoco el desarrollo aplicación pero siempre hay detalles que me interesa por todo la charla a mi lo interesante además de Manuel Córdoba es precisamente yo creo el este tipo un ejemplo en ese sentido creo su imaginable hace 3 años pero bueno la alimentaba de una manera más o menos casual no era en su momento su negocio a día de hoy tiene una base de más de 400 mil usuarios y ahora cuando está volcando esfuerzo es decir vamos a monetizar esto pero claro si no hubiera dedicado hace dos años tiempo a decir bueno a mí me gusta guitarrista.info me gusta eso el mundo de la música yo creo que hay un espacio para hay interés hay espacio para hacer esta aplicación o sea esta web voy a hacerla y bueno lo voy a dedicar tiempo a tiempo hasta que llega un momento la aplicación la presentaron en el análisis de los ángeles la oficial más de 3.000 cargas descargas el primer día o 2.700 después descargas el primer día hay que hacer cosas bueno esa es la siguiente pregunta quien se atreve yo ya os digo nosotros después en el networking lo que yo creo que la gente va a acercarse que sí que cuesta el trabajo ya sabes estamos en Córdoba y cuesta el trabajo un poco más pero ya esto se asesor de toda la bola de nieve en el networking de la anterior ya te hablan de oye porque yo quiero tener la mochada sobre arduino o sobre gran pérmica que de hecho en abril en abril a todas las veces hemos dicho porque no vas a hacer un monográfico arduino y hablando de abril que será de eso tenemos para mayo ya tenemos gente también diciendo oye pues yo puedo dar un tema de todo es bienvenido por eso os digo no penséis que lo que vosotros sabéis no es no interesante por el resto lo que decíais todos somos no ignorantes nosotros en todo el mundo ignora el mismo pues es lo mismo nosotros acá sois bueno hay alguna cosa que no dudéis nunca en decir que yo podría abordar esto y por otro lado si estáis lanzando cualquier proyecto que tiene en la cabeza que le habéis dedicado tiempo que le quería enseñar lo que queréis recibir feedback es una es un escenario fantástico para hacer eso yo vamos aquí está donde yo se está un poco si todo el mundo tiene bastante trabajo para poder ser desarrollado de cero algo bueno el tema de empezar el volumen realmente no tiene suficientes cosas en la cabeza si eres creativo no para decir que gran idea voy a dedicarle ahora seis meses a hacer lo mismo que tú has hecho no eso no el día de hoy yo creo que no tú crees ¿por qué beta ríos? ¿por qué ese tipo de agentes? nosotros creemos que realmente una de las plataformas de desarrollo como unidad local como un acuerdo hay que adaptar un poco la filosofía de desarrollo de determinados sitios donde están floreciendo las startups ¿hay que saber con una startup? vale ¿qué es? 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 ¿alguien más? ¿quién ha escuchado al menos el término? venga ¿la de la mano? ¿te han ido escuchando? vale un poco la definición de startup es una organización que genera productos en condiciones de extrema incertidumbre yo creo que cualquiera que sabía de hoy está en esa situación por eso se dice mucho están empezando muchas empresas grandes que pierden el espíritu startup al final acaban pasados a la que no son vale que su nivel de venta va a durar entrepitos a los 20 o 8 esas son las expectativas pues bien nosotros entendemos que parte de es decir una startup no es solo tecnológica también hay startup sociales pues una de las bases de creación de actividad en una comunidad es comportarse un poco como a esas comunidades que a día a día están generando con esas startups por ejemplo alguien ¿dónde creéis que puede haber muchas empresas de inteligencia? ¿en qué zona? ¿en qué asciencia? ¿qué se os viene a la cabeza cuando se os va a descansar? o de empresarios que vas a tener lo mismo de su apoyo móvil pero sitio una zona con mundos en mil sitios en militeria en massachusetts vale a día de hoy esos son los dos polos uno de los polos de más generaciones de Sparta pero también por ejemplo en Tel Aviv en Israel en París en Berlín afortunadamente había llegado a buscar a ver estar con toda esa gente pero había esa es una comunidad que está en toda España y que hay gente que está trabajando a nivel internacional pero es más es que por ejemplo en Pueblo tiene un socio que está trabajando que es el que está vendiendo que es el que está vendiendo en Los Ángeles y eso lo conoce a través de eventos de este tipo pero bueno a nivel nacional entonces para este tipo de comunidades una de las cuestiones fundamentales es localizar el talento esa localización de talento muchas veces pasa por que tú exáñes lo que es en muchos sitios entre otros en eventos como que tal por eso es importante el talento también en la educación y también encuentras gente que un poco te acompaña en el camino como por ejemplo David Ramírez que ha sentido que lleva mucho tiempo trabajando en este ámbito y que David hay mucha gente en Córdoba que lleva trabajando mucho tiempo para lo cual en un momento de atrás la clave es de que puede funcionar y un poco en ese contexto de necesidad en el que surge el retabio y un poco eso sí para lo que sigue y el próximo retabio el tiempo a 6 de marzo a 6.30 en Córdoba y ahí tengo la dirección web y ya está muchas gracias y una red y ya ya vamos a ver qué fechas son el evento de la clave el próximo 6 de marzo ¿vale? intentamos hacer una cada mes ya te digo ahora es posible porque tenemos muchas proyectas muchas 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 entonces va a ir a lo largo de marzo y mayo seguro que es más igual y seguro que en junio en julio la fecha la no es igual es que Cosfera no es importante el sedor testigo Cosfera está en el brillante tenemos una pista fantástica que es lo que más le gusta la gente está vamos por aquí en el 13 o en el 10 vale está subiendo por el brillante San Juan de Dios la vuelta la vuelta de la alco a la izquierda entrará un pelín lejos pero merece la pena merece la pena que era la tercera también ¿alguno hemos convencido? ¿ha venido alguien el día 6 de marzo a a Betavíes? no 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 pero no no te has pensado que es contente ¿eh? en fin no sé no sé si 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 alquilar un espacio un copero o si para para o bueno por favor sí no no yo le decía si hay el interés sí bueno me agrada que me haga esa pregunta ¿conferar un espacio de coworking? no sé si es lo que es un espacio de coworking alguien sabe lo que es el Topicus Hub Madrid sí, allí por allí dicen que sí ¿tú? sí, el verdadero o el verdadero ah, quería que estaba diciendo que sí, dale es un espacio de coworking que básicamente consiste en que varios profesionales tienen allí su espacio de trabajo ahora mismo somos una comunidad estable de 28 coworking entre los que hay ingenieros, arquitectos, psicólogos, desarrolladores, pintores empregadores, empregadores, empregadores para que invista y ya está, entonces nosotros ofrecemos un servicio que puede disponer allí de tu espacio de trabajo y al final sobre todo una comunidad que está continuamente retroalimentando en su sitio ya ahorita estos notos de espacio dentro de los días y bueno, eso es conferir a la comunidad que podéis ver la información en la página web en el caso de que ellos de Citanis tienen que aliviar antes por tema de sitio sí en mi canal es en mi canal es la sorpresa que nos ha quedado últimamente es que vemos una lista de gente que se ha juntado al evento y decimos poca gente va allí no es que nos apunta por espacio bueno mi granja no hace espacio y se hace falta la masividad se hace falta la terraza se abre la terraza espacio para 70 o 80 personas y precisamente el problema es networking que como ya he dicho las vías hay que tener un acopio de ese tipo de solo de cervezas para que se apunta 19 pues la vamos a comprar con 20 pero no el único otro tipo de 20 no lo hemos dicho porque estamos 4 ciudadanos mientras que no lo hemos si 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 lo vamos a comprar chau yo quiero insistir en que esto es una iniciativa muy interesante y que para nuestro desarrollo profesional atendir a estos sitios os podéis posibilitar muchos impactos crearon muchas relaciones profesionales con el networking y sin él y bueno y aprender mucho para aprender el estado de las cosas en nuestro campo poniendo de ejemplo a nuestro compañero que yo por ejemplo aquí estáis cuantos 40 personas yo ahora mismo me llevo una dos caras la de ella es la de él y solo hay dos metadillas y casi nos saludamos al principio y ya estamos en la puerta el pasado y el también y él también el pasado sí lo que yo he puesto ah vale solo recuerdo que lo demás me importa lo que yo he puesto y ya lo digo hace 40 hay un 10% de esos 40 que ya tienen un voto más a nuestro favor o simplemente porque lo hemos visto desde internet lo hemos conocido y demás es lo que dice de caza los contactos son muy importantes que nadie iba a ir a buscar un reconocido o alguien que no le da referencia, hay seis millones de intercambio de trabajo, porque mirad que es ella allí y no allí, cuando la diferencia es, yo te conozco, yo me conoce, es mi trabajador a dormir, etc. y el interés, sobre todo el interés, yo sé que no es cuestión de que no pregunte por falta de interés, pero también se puede ver en la vista de ese estado y sé lo que se me pregunte si esto es una chorra actual, nada de lo que hay que aportar el mayor, siempre le de sumar. Vendol, algo que he dicho una cosa últimamente, con esto de diseño gráfico, ¿cuántos de vosotros tenéis una aplicación, una web o algo que enseñarle a un posible cliente o a alguien que el quieran encontrar? ¿Cuántos tenéis algo que hayáis hecho que enseñar? ¿O lo mío es...? No, no, algo, es decir, algo que tú le digas, y he hecho esto. ¿No? ¿Todo? ¿Prácticamente? ¿Todo de seguro? ¿Todo de seguro? ¿Todo de calidad o de menos calidad lo tienes? No, 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 digo un trabajo, aunque sea propio, afición, bueno, sí, yo supongo que he tenido algo que enseñar. Es importante acumular experiencias en muchos campos, a día de hoy es muy importante, aunque que alguien tenga como referencia tuya, he dado una charla en, y aquí está colgada, nosotros colocamos una charla, ¿vale? que tengo una charla en... 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 Sí, 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 sí. Y ya subimos. Es que así es cómodo. O sea... Ya, ya, por eso. Sí, pero, vamos. Sí, pues, vamos, vamos. Que no lo hayas conjuntas. Vamos. No hay problema. Eh... Sí. Ahí. Entonces, eh... al final, tú, es lo que dice David, tú vas a tener alguien que esté en frente a vosotros, para hacer una relación comercial, al final vas a tener que enseñar... enseñar trabajo, eh... enseñar referencias. Hay alguien que te conozca, que te diga... y esto funciona así, que es... currículum... vamos, no sé si alguien de vosotros tiene currículum. Eh... yo ya no. Pero, básicamente, porque... bueno, te he hecho lo pasé mal, porque... yo en un sitio que presenta el currículum, tiré de LinkedIn, ¿vale? y yo en LinkedIn tengo las cosas que me interesan, pero bueno... cuestión de la administración. Eh... el currículum, a día de hoy, es complicado, porque tendrá mucha utilidad. Eh... las relaciones que tienen, y... que se vea el trabajo que estás haciendo... y el trabajo que estás haciendo... habla por ti. Tiene que hablar por ti. Aunque no se trabaja por empleados, o aunque, de hecho, esté haciendo un proyecto personal, la calidad de lo que haces, tiene que hablar por ti, por ti. Y ya está. ¿Quieres alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que se debería decir un fuerte ángel. Bueno, pero yo conocí más, más de vista de un buen perfil de GitHub y el portfolio que tenía yo. Para que no me hicieron nada de decir que se ha pedido a los votos, por favor. Nosotros recibimos cada día los cursos de currículum, pero cuando recibimos un proceso de selección, podemos recibir 500, 600 cursos de currículum. De esos 600 cursos de currículum es como los concursos de la tele, que se hacían antes que tenía un solo telecológico, un solo más grande, un solo con algo pegado. Por lo tanto, esos 600 cursos de currículum no puede, no se dice, entonces tiene que haber algo que tiene la edición. Yo, si te digo la verdad, cuando veo un currículum no miro que has estudiado, sino que has hecho. No es que sabes, que sabes hasta que has hecho. Entonces, es lo que tú dices, estudiar también, hay que formarse. Pero al final tienes que tener que trabajar, tienes que trabajar. Tienes que trabajar, porque te va a costar como adultos, como algo cualquiera. Yo voy a decir una cosa. Te doy un chico que había estudiado, bueno, cronómica y después marketing online. Había estado prácticamente 6 años estudiando. Marketing online, el detalle. Entonces vino, dijo que quería un poco entrar y hacer unas prácticas. La verdad es que nos pareció interesante y le dijimos, vale, dime tu Twitter y ya hablamos por DM. Me dijo, no tengo Twitter. Te dedica a marketing online. Si no tienes Twitter, ya está, es que el resto me sobra. Es que me da igual lo que hayas estudiado. Me da igual, es que me da igual el resto. Es que tú no sabes de lo que estás hablando. Para vosotros, entiendo que hay determinadas, yo no conozco esas coordenadas. Pero yo entiendo que muchas coordenadas son las mismas. Si no eres capaz de demostrar que ha aplicado, está estudiando, si no eres capaz de demostrar lo que sabe hacer, hay gente que sí está demostrando lo que sabe hacer. Gracias. Gracias. Una preguntita acerca de esto. Vamos, la pregunto yo, porque a veces quiero que yo digan la respuesta. El hecho de que tengan Twitter y que lo usen, que cuando veis el timeline, pues tenga un uso profesional o que al menos tenga un Twitter para un uso profesional y otro para un uso personal. Si les gusta hacer las cervezas que se toman los sabros y tal, y que tenga un blog personal donde te vaya poniendo lo que vas utilizando, lo que vas aprendiendo y tal. Imagínate que eso es un elemento desequilibrante a la hora de optar entre una y otra persona. Bueno, mira, nosotros estamos ayudando a una empresa, una empresa muy potente y potente, ¿vale? Básicamente, bueno, se han dudado porque quieren hacer, bueno, quieren hacer un proceso de cambio de papel a documento electrónico, ¿vale? No es que se que genera mucho papel. Y quería buscar un especialista en una determinada área. ¿Sabes al final cuál ha sido la referencia en profesionales que llevan más de 20 años trabajando? La diferencia es que el profesional que tenía un blog. Ya está. ¿Por qué? Porque está diciendo todos los días lo que sabe. Twitter. Yo creo que soy un blog de Twitter. Lo reconozco. Yo lo uso. Mi orientación es profesional. Yo, es decir, digo las cuestiones personales, ¿vale? También tiene otra transparencia radical. Eso es nuestra cuestión. También digo, si no voy gritando por la calle, que determinadas cosas no lo voy a decir por Twitter. O sea, que... Básicamente, la idea sí mira el mismo. Se utiliza. O sea, Twitter es lo mismo si no sé gritando por la calle. Si yo voy a ir gritando por la calle, he hecho esto o lo otro, bien. Pero, obviamente, si allá a las 4 de la mañana se echaba con la mano en una pared, yo no voy a decir por Twitter. Pero, básicamente, yo voy a ir gritando por lo que hicimos. Y esas cosas... Es decir, nosotros somos personas. De esta forma el ejemplo lo tienen contigo, ¿no? O nosotros. Eh... De Tantale. Tienen una página propia. Eso es normal en las universidades. Y aún así hay que ver las páginas que tienen. Por eso, hay una página actualizada. Eh... Un Twitter actualizado que, por cierto, ya hicimos pruebas. Eh... Mencioné a Tantale de aquí. Y respondió al momento. Y... Tienen miles de formas, ¿no? Y... Y... No recuerdo que lo decía. Pero lo decía... Un ejemplo prohibido chino. Decía, cuando sepas hacer las cosas bien... Eh... Haz que todo el mundo sepa hacer las cosas bien. Si sabes hacer las cosas bien, y dicen que no hay tu casa. Y no se le da nadie. Nadie sabe saber si sabes hacer las cosas bien. Entonces... Tenemos a la clase en la mano. Los bravos. Las asociaciones medias. Todo. Todo está a nuestra disposición para... Un altavoz potente para decir, yo soy bueno. Es una empresa excelente. Ya no sabéis hacer. Y sumando todo lo que hagáis estos dos días. Eh... Un poquito vamos. Que tampoco necesitaréis tiempo. Todo el día. Para tratar nuestro rock. O bien ha cumplido esto. O bien ha cumplido esto. O bien ha cumplido esto. O sea... Esa es mejor opción que lo tenéis. Porque quizás la veré es nuestro... Y los vídeos. Las presentaciones medias. Son... Absolutamente. Un problema. De la gente. Eh... Realmente. Un vídeo. Yo no sé si vosotros... Usáis mucho las estadísticas. O otras estadísticas. O otras estadísticas. Sociales. A nivel profesional. Pero voy a poner un vídeo. Y finalmente. Muchísima gente lo ve. Muchísima gente. Está. Eh... Viendo. Lo que tú le has querido decir. Lo cual. Di cosas interesantes. Un poco. Y si las dices. Provenido mucho. Comuncia en droga. Contigo. Con... Más... Realmente no se trata de... Eh... La búsqueda del empleo. La búsqueda del socio. No se trata de enviar currículum. Se trata de que cuando... El cliente está bien. Cuando alguien. Empece buscando. Esto. O el técnico. Y sea el primero que sabe. Porque entre morir. Inventa el currículum. Al final. Va ser difícil. Y combatir. Solo con el examen. Bueno y gracias. Gracias por que está allí. Por que grabarlo al canal. Sí, sí. Vamos a hablar. Bueno y. Muchas gracias. Muchas gracias.